Bueno, vamos a continuar con el análisis de las inflorescencias, pero en este caso vamos a comenzar con las simosas, tanto simples como compuestas. Recordemos que las inflorescencias simosas tienen un sistema de ramificación simpodial y en el caso de que sean simples, de cada bráctea se origina una flor y si son compuestas de cada bráctea se va a originar a su vez una inflorescencia parcial. Acá en primer lugar tenemos a la inflorescencia simosa simple llamada monocasio, como en este caso, donde tenemos el eje principal sostenido por un pedúnculo, ese eje termina con la formación de una flor, la ramificación continúa por la yema que está inmediatamente por debajo, esta origina a su vez una rama que agota en flor y la ramificación continúa por la yema que está inmediatamente por debajo y así sucesivamente. Acá el sentido de maduración de las flores es exactamente al revés o en forma contraria a las racemosas que estábamos describiendo en el video anterior. La primera que va a madurar es la primera que se forma y luego a medida que se van formando van madurando. Como en este caso solamente una yema continúa en la ramificación, es por eso que toma el nombre de monocasio. En el ejemplo que le sigue, que se corresponde a un dicasio, como en el caso de esta fotografía, la primera flor que se va a originar está en el eje principal. Como el lápice agota en flor, la ramificación continúa por las yemas que están inmediatamente por debajo que como son dos, por eso toma el nombre de dicasio. Acá en la fotografía se ve muy bien donde esta flor fue la primera que maduró y ya está formando el fruto y la ramificación continuó por las yemas que estaban inmediatamente por debajo que en este caso ya también originaron flores. Estas incluso pueden seguir la ramificación y a partir de las yemas que están inmediatamente por debajo, el número de dos, también pueden seguir originando flores. Por eso es que se llama dicasio. Recordemos que el prefijo di significa dos, el prefijo mono significa uno. En este caso tenemos un pleocasio que es cuando la ramificación continúa a través de más de dos yemas que están inmediatamente por debajo del eje principal. Y quiero que acá tomen en cuenta que esto parecería ser como una umbela simple, pero la diferencia está en que el orden de maduración es exactamente al revés que en la umbela que era racemosa. La primera que se va a abrir es la flor que está en el centro y luego va a ir progresando ese orden de maduración hacia las flores laterales. Como se puede observar en esta fotografía que corresponde al gerano. Estos tres casos corresponden a inflorescencias simosas simples. Ahora vamos a comenzar a analizar la panoja que sería una inflorescencia simosa compuesta. Y en este caso presenta un eje que está más o menos alargado y que lleva ramificaciones laterales simples o ramificadas. Las de la base son ramificadas y acá siempre tenemos inflorescencias parciales que también son cerradas o simosas y a medida que nos acercamos a la punta de esa inflorescencia esas inflorescencias parciales van a ser cada vez más simples. A esto le llamamos panoja. Por otro lado acá tenemos la inflorescencia que se clasifica como un tirso que fíjense que es semejante a un racimo compuesto pero las inflorescencias parciales son simosas. En este caso son dicáceos como se puede ver en esta fotografía. Fíjense que el eje se va ramificando como si fuesen dicáceos. Acá tenemos el tirso analizado más detalladamente. Acá el eje que lo sostiene sería el pedúnculo. A partir de ese punto, ese pedúnculo pasa a llamarse raquis. Que es el eje que sostiene a todas las flores. Y donde debería haber una flor encontramos una inflorescencia elemental que en este caso son dicáceos. Los de la base son dicáceos más ramificados y a medida que nos acercamos a la región apical de esta inflorescencia son dicáceos menos ramificados. Vamos a empezar a analizar entonces las inflorescencias totales de las gramíneas. Como se puede ver en este esquema. Acá vemos que la inflorescencia de esta gramínea presenta un eje que lo sostiene llamado pedúnculo. Ese pedúnculo en la inserción de las primeras inflorescencias elementales pasa a llamarse raquis. Y ese raquis sostiene a las inflorescencias elementales que a su vez pueden estar sostenidas o no por un corto eje que se le llama pedicelo. Y la inflorescencia elemental en este caso que sería un conjunto de flores se le denomina espiguilla. Este término es típico o es propio de las gramíneas. En donde cada una de estas estructuras corresponde a un antecio floral o a una flor. Por eso es que esto toda esta estructura corresponde a un conjunto de flores. Acá tenemos la fotografía de las espiguillas correspondientes a la avena y esta corresponde al bromus catárticus o cebadilla criolla. Entonces, la particularidad que tiene la inflorescencia total de las gramíneas en general es que está formada por inflorescencias elementales o parciales que se denominan espiguillas. Las espiguillas se reúnen sobre el vástago florífero o raquis constituyendo inflorescencias totales o compuestas. Acá tenemos la inflorescencia total y acá tenemos la inflorescencia elemental. Este raquis que sostiene a todas las espiguillas puede ser continuo o articulado. Articulado, como en este caso, en que se le llama estos pequeños segmentos del raquis que se denominan artejos. Pero en realidad todo esto forma el raquis. Esto en algunas especies de gramíneas puede ser articulado y en otras especies puede ser continuo. Las inflorescencias totales en las gramíneas corresponden a dos tipos espigas o panhojas. Estas inflorescencias todas son compuestas o totales y se ubican generalmente en el lápice de las cañas o de los tallos y generalmente sobrepasan la hoja terminal que toma el nombre de hoja bandera. En la espiga las espiguillas que corresponderían a las inflorescencias parciales no tienen pedicelos como se observan en estas fotografías. Cada una de estas corresponde a una espiguilla y como se puede ver acá no presentan pedicelos. Es decir que se dice que estas espiguillas son césiles o sentadas. Acá vemos lo mismo y en el caso de la espiga del maíz vemos lo mismo. Hay distintos tipos de espigas según cómo se ubiquen esas inflorescencias elementales o parciales. Por ejemplo en el caso del trigo o del centeno se dice que la espiga es dística porque las espigillas se disponen a ambos lados del raquis. Esto correspondería a la filotaxis alternadística donde se ubican a 180 grados una de otra y por eso tenemos toda una fila de espigillas de este lado y la otra fila de espigillas hacia el otro lado. También tenemos espigas unilaterales donde vemos que cada una de estas que corresponden a las espigillas se sitúan hacia un solo lado del raquis como por ejemplo en el caso del paspalum o del cloris. Y también tenemos espigas cilíndricas donde las espigillas que estaban ubicadas en donde acá vemos a cada uno de los granos de maíz se disponen alrededor de todo el raquis. En general en esta espiga cilíndrica vemos que el raquis está totalmente engrosado y es lo que vulgarmente se le llama marlo y las espigillas que ahora ya están los granos se disponen alrededor de todo ese raquis engrosado en una filotaxis que podríamos decir que es alterna espiralada. Lo que vulgarmente se le llama chala corresponde a las bracteas protectoras de esta inflorescencia. Entonces dentro de las espigas tenemos espigas vísticas cuando se sitúan a ambos lados del raquis unilaterales cuando se sitúan a un solo lado del raquis acá podemos ver perfectamente la presencia del raquis y cilíndrica cuando se sitúan alrededor de todo el raquis. Dentro de las espigas unilaterales también podemos tener distintos tipos por ejemplo espigas unilaterales apanojadas en donde podemos ver acá la presencia cada una de estas corresponde a una espiga unilateral pero están dispuestas a lo largo del eje principal de la inflorescencia por eso se le dice apanojada porque cada una de estas espigas tiene un corto eje que la sostiene al eje principal también podemos ver espigas unilaterales verticiladas cada una de estas corresponde a una espiga pero que forman un verticilo verticilo se le llama este nudo a este sector en la extremidad de la caña florífera o sea que esto sería el pedúnculo que sostiene toda la inflorescencia y en ese punto se se disponen cada una de estas espigas unilaterales y también podemos ver espigas unilaterales geminadas donde las espigas que serían cada una de estas están dispuestas de a dos en la extremidad de la caña como por ejemplo en el caso del paspalumnotatum el otro tipo de inflorescencia total de las gramíneas es la panoja o sea por un lado tenemos a las espigas con todas sus variantes y por otro lado a las panojas en el caso de las espigas habíamos dicho que las espigillas o inflorescencia elemental eran césiles o sentadas en el caso de las panojas las espigillas están sostenidas por un eje llamado pedicelo estas espigillas están sostenidas en un eje más o menos alargado que lleva ramificaciones laterales simples o ramificadas donde se insertan estas espigillas sostenidas por un pedicelo o sea que las inflorescencias elementales son pediceladas y acá tenemos dos tipos por un lado la panoja laxa en donde las espigillas están sostenidas por pedicelos que serían estos ejes largos dando la apariencia de ser una inflorescencia más suelta las espigillas están más separadas entre sí y por otro lado tenemos las panojas densas en donde las espigillas también están sostenidas por pedicelos pero esos pedicelos son mucho más cortos por lo tanto las espigillas van a parecer más apretadas alrededor del raquiz como por ejemplo en falaris y en sorbi en el caso del maíz tiene dos tipos de inflorescencia por un lado la inflorescencia de la punta del eje principal que es una panoja intermedia y que sostiene a todas las flores masculinas de la planta esa panoja en realidad no se clasifica ni como laxa ni como densa sino que es una panoja intermedia porque ya vamos a ver más en detalle una de las espiguillas tiene pedicelo y la otra espiguilla es celosentada por eso se la clasifica como panoja intermedia y por otro lado las flores femeninas van a estar reunidas en una espiga que es lo que vulgarmente conocemos como choclo y que corresponde a una espiga cilíndrica hasta acá vamos a llegar entonces con la descripción de las inflorescencias totales de las gramines en el próximo video vamos a comenzar a describir la inflorescencia elemental que se ubican en estas inflorescencias totales de las Gracias.